Egan Bernal termina luego de la etapa 9 en la posición número 52 a 43 minutos con 14 segundos la mala noticia es que llegando ya a la meta algunos kilómetros llegando a la meta en una curva pasa de largo con algunos competidores y se caen yo por lo menos vi la caída y parece que no es grave pero una cosa es lo que uno ve allá tendrá que haber un parte médico oficial para saber cuál es la posición que ocupa Egan y si puede continuar en competencia yo creería que sí